La Universidad Autónoma de Santo Domingo se ha constituido como una gran familia para realizar este homenaje. Escuchemos las palabras de uno de sus docentes, profesor de la Escuela de Sociología, Fidel Santana. Colocado en una encrucijada de la vida, una frase, por ahora, se convirtió en una señal, en un latín, en la esperanza de un pueblo que deseaba, más que a lo redentor, un rumbo claro para avanzar los sueños. Veintiún años después, él por ahora se ha convertido en para siempre. Como si el cerebro que la pensó, o las cuerdas vocales que la convirtieron en sonido, en vez de carne y nervio, estuvieran hechas de un metal incorruptible. Como si un nuevo elemento esencial se hubiera constituido delante de todos nosotros, sin que en lo adelante se haga posible edificar el sueño, la palabra, el canto, la unidad, la solidaridad, el valor, el orgullo patrio sin su nombre. Hugo Chávez Rías, un hombre de carne y hueso, de origen humilde, sonrante, que se empinó sobre su propia estatura para convertirse en uno de los gigantes de nuestra América, nos deja de estiempo, con un dolor inmenso. Como si un abismo se tragara todas nuestras certezas, con sobrada razón, un campesino dominicano que desde los campos de Cotuí se trasladó a la capital a firmar el libro de pésame para ser dedicado al pueblo venezolano, al pisar las instalaciones de la embajada del hermano país, ha dicho en tono de dolor, Dios a veces se equivoca. Y no puede ser mayor el desconcierto de millones de hombres y mujeres de Venezuela y de América a quienes hoy nuestra alma mater transmite su mensaje de solidaridad. Pueblos que vieron renacer su orgullo y su dignidad después de tantos años de orgullo y de agravios. La única grandeza trascendente es la de la entrega a los demás, es la de darse sin esperar otra cosa que no sea la satisfacción del deber moral cumplido. Y de eso podríamos hablar horas en esta tribuna, pero hay mejor que abren los hechos. Y de los hechos hablan las huellas en el andar. Un andar que nos aporta una nueva perspectiva de la democracia, la democracia chavista, la que recupera para el pueblo la soberanía y el mandato. En esa carrera nos obligó la constituyente popular más democrática y su hija legítima, la constitución bolivariana, que cambió la institucionalidad de aquel hermano país para reconocer los derechos de los olvidados, de los marginados, de las minorías indígenas y de todo el pueblo. Y les agradezco mucho el honor, pero mucho, mucho, especialmente por algo, especialmente porque me compromete aún más. Porque lo tomo como eso, como un honor, pero especialmente lo tomo como un compromiso. Un compromiso de lucha irrenunciable para siempre, jamás, por la reintegración y la redignificación de todos los pueblos de América Latina y de Italia. Ya yo conocía un poco estos espacios. Me refiero a los espacios de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Quizá algunos se sorprendan cuando yo diga esto, pero en verdad no es la primera vez que vengo aquí. La primera vez fue hace 20 años. Hace 20 años vine yo a caminar una tarde por estos espacios. Era el año 1981. Vean que la vida, en verdad, es como un rayo a la vida. 20 años no es nada, dice una vieja canción. Y en verdad es así. Yo hace 20 años, por estos días, tuve la suerte, tuve el gusto y tuve la maravillosa ocasión de venir por primera vez a esta hermosísima ciudad de Santo Domingo y a esta mucho más hermosísima tierra de Quisqueya. Vinimos a jugar béisbol. Nos dieron mucho. Nos ganaron... Nos dieron muy duro, recuerdo. Un partido perdimos 20 a 4, creo. 20 años después, he venido a desquitarme también. Y en verdad, eso no es así, porque no hace falta disfrutarse de nada, por cuanto no se perdió absolutamente nada, sino que se ganó muchísimo. Conocer a esta gente, conocer a esta tierra. En aquella ocasión fuimos invitados. Yo era teniente. Era teniente y tenía 26 años. Y vinimos a intercambiarnos juegos en softball, en meibol, en boxeo. Menos mal que yo no vine a boxear. En meibol. Y pasamos aquí casi dos semanas. Pero en verdad, recuerdo que ya yo andaba un poco encendido por dentro. Ya esta llama que después se hizo fuego e incendio bolivariano, incendio creador, por supuesto. Había comenzado a aprender en el álbum. Y yo andaba muy inquieto ya. Muy inquieto. De lo que ocurría en Venezuela. De la tragedia que se estaba sintiendo ya. Con profundidad alarmante en nuestro país. Y así que, además de jugar al béisbol, pues, tuve algún tiempo de recorrer algunos sitios de la ciudad. Junto con amigos militares y civiles, venezolanos y mexicanos. Recuerdo el balneario de los tres ojos, por ejemplo. Allá fui yo. Vean, yo conozco todo eso. Recuerdo los minas. Mira, me la pasaba yo metido. Allá dejé grandes amigos. Quisiera verlos. De nuevo. Uno de ellos, o algunos de ellos estudiaban aquí, en esta primada de América. Y así que, uno de ellos me dijo un día, ¿pero tú no pareces militar? Yo le dije, sí, soy militar, pero tú hablas raro. Eh, cuidado, no vayan a entender mal eso. Tú hablas un poco extraño, así no hablan los militares, me dice él, me decía él. Bueno, yo soy militar, pero tú serás asimilado. No, no, yo soy militar de la academia. Pero, ¿por qué tú andas hablando así de Bolívar y de caballo y de revolución? Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. No le cambie, regresamos en breve con el homenaje en memoria a Hugo Rafael Chávez Frías. No le cambie, regresamos en breve con el homenaje en memoria a Hugo Rafael Chávez Frías. No le cambie, regresamos en breve con el homenaje en memoria a Hugo Rafael Chávez.